Y en la mañana de hoy se presentó una protesta por parte de trabajadores de las empresas petroleras del departamento de Arauca. Esta protesta se realizó en la plazoleta de la Alcaldía, donde solicitaban una reunión con el alcalde para asigir a estas empresas que contraten la manobra araucana. En las horas de la tarde, el gobernador y el alcalde de Arauca se reunieron con ellos. Ex-trabajadores de las empresas petroleras del departamento de Arauca protestaron frente a las instalaciones de la Alcaldía de Arauca con el fin de que el alcalde de la capital araucana los atendiera. Buscan es que la mano de obra se contrate en Arauca. Solicitamos un diálogo con el alcalde para comentarle la problemática que tenemos los profesionales y las personas calificadas con experiencia en el sector de hidrocarburos hacia la parte de Sierra Col, el campo Caño Limón y Caricare. El vocero de la asociación Atipar, José Arbey Hunda, dijo que lo que se busca con la reunión con el alcalde es de exigirle a estas empresas petroleras que contraten el personal de la región. La petición es que bloqueemos la traída del personal foráneo, de los ingenieros de petróleo, ingenieros químicos, ambientales, porque los tenemos en el municipio y en el departamento de Arauca. Que hagamos un trabajo mancomunado sobre la carta de residencia, que para nosotros es una problemática, creo que la más grande que tenemos los araucanos sobre el sector de hidrocarburos, porque es muy fácil de conseguirla. Entendemos que fue un decreto presidencial, pero sabemos que si trabajamos unidos con asociaciones, juntas de asociaciones comunales y secretaria de gobierno, podemos bloquear esas cartas de residencias que no son legales acá en el municipio y en el departamento. Aproximadamente en esta asociación Atipar existen unos 300 socios, donde se encuentran profesionales y también mano de obra no calificada. En la asociación tenemos más o menos 380 asociados, pero en sí afectados de la industria de hidrocarburos, somos más o menos 4.500 personas. Para nadie es un secreto que se nos vino lo de la pandemia, de que las ayudas del gobierno para las personas del sector de hidrocarburos por los altos sueldos que vengamos allá, ya no tenemos ningún apoyo, ninguna ayuda, y nosotros lo entendemos, porque son sueldos altos. Solamente le comento a Carlos, para una persona como yo, que llevo cuatro años desempleado, y voy a entrar a la piscina a los jaraguatos, yo paso mi cédula y ahí aparece el registro, tipo C, 17.000 pesos. Así, una sola persona que trabaje una quincena en el campo queda inmediatamente registrado con un nivel alto. Entonces queremos que el alcalde entienda todas esas problemáticas, queremos dejar una evidencia sobre esa reunión, porque la idea es irnos a las vías de hechos en contra de Sierra Col, de que seamos escuchados, como municipio de Arauca. La asociación de trabajadores han solicitado una reunión con las empresas petroleras Sierra Col, pero ha sido imposible. Hemos solicitado a Sierra Col, ellos empeñan en desconocernos, tendrán sus razones, porque por la parte, el mayor porcentaje de ellos es Arauquita y las juntas de influencia, como Jacú y Junkali. Nosotros respetamos eso, respetamos que ellos se han ganado eso, porque eso es de su territorio. Uno de los grandes problemas de estas empresas petroleras es que el personal que no se encuentra en la región, pues lo traen de otros departamentos y no buscan en los otros municipios del departamento de Arauca. Pero nosotros lo que buscamos en esta lucha es que lo que quede, el personal que las juntas de acciones comunales de Panamá y de Cañolimón y de Arauquita, el municipio de Arauquita, no tengan los profesionales y la manobra calificada, pues que se quede en Arauca, porque es que lo hemos venido sufriendo hace muchos años. Que el personal que no tengan ellos allá, pues se lo traen de fuera del departamento. Y las personas, como usted las puede ver aquí aglomeradas, siempre siguen mirando. Ahorita en este momento la reactivación económica y empresarial que decretó el presidente de la República, vamos y revisamos y la mayoría del personal fue de afuera, es de afuera, está laburando. Y a nosotros nos ponen miles y miles de trabas, que para febrero, que para marzo. Entonces, esa es más básicamente la solicitud de diálogo con el alcalde. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que en las horas de la tarde se reunieron los trabajadores petroleros con el alcalde y el gobernador de Arauca.